¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Soy Gaby Vargas y hoy quiero comentarles acerca de una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. ¿Qué son las hormonas bioidénticas? Partamos primero de que no soy doctora, pero lo que sí les puedo compartir es la experiencia de haber pasado ya por la menopausia, la experiencia de haber vivido que las hormonas no me cayeron bien y que dado a eso me puse a investigar, a leer, para además escribir artículos sobre ellos. Entonces, bueno, si bien los 40 años de edad es para mí la mejor edad de la mujer, es cuando estás en tu madurez total, estás hermosa, tienes el cuerpo bien, estás con energía, tienes toda la experiencia, en fin, pero también no cabe duda de que quizás te toque con la adolescencia de tus hijos, quizás te toque con la crisis de los 40 de tu esposo y con tus propios malestares de la premenopausia. La premenopausia puede empezar a partir de los 45 años de edad y me acuerdo que el doctor, una vez un doctor a esa edad me recomendó, me dijo, mira, Gaby, haz de cuenta que vienes en bicicleta, si no empiezas a tomar un reemplazo hormonal cuando empiezas con los síntomas de la premenopausia, cuando tus niveles de hormona empiezan a bajar, si no empiezas a tomar, es como para tu cuerpo va a ser bajar, bajar hasta abajo de una montaña enorme y luego tener el esfuerzo de volver a subir hacia arriba. Entonces, me dijo, cuando empiezas con los síntomas, mejor empieza con los hormonas para que tu transición hacia la menopausia no sea tan difícil. Eso fue una recomendación que le agradecí, pero en fin, ese mismo doctor de pronto me recomienda unas hormonas que me entero a la hora que investigue que están hechas a base de la orina de una yegua embarazada. Entonces, bueno, tú te preguntas y nosotros que tenemos en común con la orina de una yegua embarazada, a los pocos meses me cayeron bien los primeros meses y de pronto a los, no me acuerdo si eran 10, 11 meses de tomarlas, mi pelo, que como ven ustedes es chino y toda mi vida he sido china, de pronto el pelo se me hizo, pero como escoba, no lacio bonito, japonesa, precioso, no, escoba, irzuto, espantoso. Entonces, regreso con el doctor, le dije, oiga doctor, el pelo me cambió por completo. Me dijo, bueno, vamos a cambiarte de hormonas y me mandó, en lugar de las de la orina de la yegua embarazada, embarazada me dio unas hormonas sintéticas hechas en laboratorio. Todo lo que son los premarín, premarín, ya no me acuerdo. Todos esos son hechas en un laboratorio. Las tomo, vuelve mi pelo a estar normal y dije feliz, ya estoy otra vez yo, me siento bien, etcétera. Y lo mismo, a los 9 meses, más o menos 10 meses, el pelo vuelve otra vez a darme señales de que esas hormonas no me estaban cayendo bien. Entonces, me puse a investigar y en México ya no había opción en ese entonces, te estoy hablando, te voy a cumplir 67, tuve a los 48, empecé a tomarlas. En ese entonces no había en México ninguna otra opción. Entonces, mi hija ya vivía en Los Ángeles, conozco un doctor en Los Ángeles, fui y él me enseña lo que son las hormonas bioidénticas. Al mismo tiempo, yo veo, descubro los libros de Susan Summers, que se los recomiendo mucho, Susan Summers es una artista de Hollywood, que ya también, ya pasó su época, y que ella le dio cáncer por estar tomando hormonas normales. Ella le dio cáncer en el seno. Entonces, también se puso a investigar sobre que, dijo, no, no puede ser la, porque la diferencia de veras, miren, yo lo vi con mi mamá y mi suegra. Mi mamá tomó hormonas, mi suegra nunca tomó porque fue alérgica a las hormonas, y su doctor dijo que no, 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 que para nada. Mi suegra sí hizo que la adoré. Mi suegra sí hizo viejita en un segundo, y mi mamá, la verdad, es que tiene noventa, va a cumplir noventa años y está perfecta, preciosa, su piel muy bien, de la cabeza muy bien. De veras, yo siento, acuérdense, no soy doctora, es mi experiencia lo que yo he visto, que la diferencia estuvo en las hormonas. Entonces, bueno, mi suegra ya murió, aparte le dio osteoporosis, en fin, como padeció muchísimo. Entonces, los síntomas que la gente normalmente se queja de cuando empiezas a notar que ya estás cambiando tus hormonas, es que no empiezas a dormir bien, empiezas a estar muy llorona de todo, irritable, eso que tu marido nada más te dice, bueno, ¿y ahora a ti qué te pasa? Bueno, sexo no quieres ni que se te acerque, estás reseca por dentro, no tienes energía para levantarte en la mañana. Y como decía el doctor que yo fui a ver a Estados Unidos, me decía, es como el fine tuning, le llamaba, es como el sintonizar delicado, cuando tú estás buscando una estación de radio y buscas ese sintonizar hasta que se oye perfecto, eso te lo dan las hormonas. Entonces, a veces me he tocado presenciar o escuchar cuando las señoras o mujeres que se sienten deprimidas, decaídas, que su vida ya no tiene sentido, en especial cuando sus hijos empiezan a casar y ellas toda su vida fueron solamente mamás, van con el doctor y les receta un antidepresivo en lugar de ver su balance hormonal. Y no estoy criticando a los doctores, simplemente es que ya hay ahora una medicina nueva, moderna, que se llama medicina funcional, en donde previene los síntomas y te ayuda a palear todo este tipo de síntomas que estamos teniendo ahorita o que tuvimos, pero de una manera natural, que esa es toda la diferencia. Y los doctores que hicieron sus carreras hace muchos años no están enterados, y esto dicho por el doctor americano, solo el 5% de los doctores conocen lo que es la medicina funcional. Entonces, la información que te estoy dando, que te quiero dar, es para que tú cuestiones a tu ginecólogo y a tu doctor y que tú le preguntes sobre las hormonas bioidénticas, que son totalmente distintas, ¿se acuerdan que mencionamos? La hormona que se produce por la orina de una yegua embarazada, la hormona sintética, y luego vienen las hormonas bioidénticas, ¿qué son? La hormona bioidéntica se saca de la soya, se saca del yam silvestre, que son plantas, se llevan esas plantas, se les extraen las moléculas de manera que sean bioidénticas a las del ser humano. Y como son naturales, los grandes laboratorios no las pueden patrocinar. Entonces, la industria farmacéutica, por supuesto que empiezan a luchar con que, ay, no, 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 esos no sirven, no, 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 bla, 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 porque no les conviene. Como no las pueden patrocinar, no las pueden vender. Entonces, la hormona bioidéntica te la tiene que restar un doctor. Porfa, les pido, no me pregunten qué hormonas tomo, porque cada persona es distinto. Te tienen que sacar a ti, si estás con alguno de estos síntomas, un análisis, un perfil hormonal, y de acuerdo como tú estás, que el doctor, tu doctor, te decida qué hacer. Lo que te está, lo que te puede ayudar, esto es tener información y preguntar al doctora, doctor, ¿por qué no me da hormonas bioidénticas? Porque esas, lejos de que te cause todo lo que las otras causan, que te sientes inflamada todo el tiempo, incluso da cáncer, engordas, en fin, las hormonas bioidénticas, se los digo por experiencia, tengo años de tomarlas, yo no sé si 15 años de tomarlas, y la piel la sientes muy bien, te sientes llena de energía, tienes gozo por la vida, tienes vitalidad. Ahora, las hormonas aunadas a un estilo de vida sano, porque no son mágicas. Las hormonas tienes que unirlas con ejercicio, con una buena alimentación, con dormir entre 7 y 9 horas diarias, en fin, ese estilo de vida sano, más un equilibrio emocional y tus hormonas, es lo que te da realmente el gozo de la vida cuando ya pasas la menopausia, y tienes gozo en tener relaciones sexuales y buscas la relación sexual, porque estás en tus hormonas, las tienes bien, de manera natural y bioidéntica, pero sí, te las tienes que revisar cada 6 meses, que tu doctor te los esté revisando, entonces, perdónenme si no les, es normal que me pregunten, oye, Gaby, se los digo porque muchas veces me lo han preguntado, ¿qué doctor me recomiendas? No les puedo recomendar a un doctor, es muy riesgoso recomendar a un doctor, porque si a ti no te cae bien, si a ti no te va bien, como suele suceder en la vida, no quiero tener esa responsabilidad. Lo que sí es que averigua, Susan Somers dice una frase cuando yo empecé a leerla, empieza uno de los libros que dice, tú estás sola, acuérdate, dice, lo único que va a investigar y le vas a interesar a ti mismo, como a ti eres tú, tú investiga y tú lleva tus preguntas al doctor para que el doctor entonces te pueda responder, pero si tú no llevas preguntas, el doctor piensa que no sabes, que no, entonces él te da lo más fácil, entonces busquemos, interesemos, sepamos cómo no es normal estar sin energía, no es normal estar inflamada, no es normal estar toda reseca, sino todo eso se puede contrarrestar cuando te aplicas las hormonas bioidénticas. Yo me las aplico, me las junto en los brazos, lo que es el estrógeno, tomo progesterona, porque tengo matriz, nunca me la quitaron, tomo pregnelone, pregnelonona, tomo DEA, DHA, que te ayuda a darte energía, pero esas no se las puedo yo recetar, ni tú irlas a comprar, te las tiene que dar un médico. Entonces, bueno, les voy a recomendar los libros de Susan Somers, búsquenlos, bájenlos en una de las plataformas digitales, el de Sexy Years fue el donde ella empieza a narrar toda su experiencia, de cómo fue su búsqueda, qué fue lo que le pasó con la otra, con las otras hormonas, y explica perfectamente bien. Y luego del doctor Reis, también un doctor americano, hay dos libros, Natural Hormone Balance, está nada más en inglés, me encantaría que lo estuvieran en español, no hay en español que yo sepa nada que explique así con claridad, facilito para que lo entendamos, y The Natural Superwoman, que fue el otro libro que sacó el doctor Uzi Reis, y esos dos libros a mí, bueno, ellos más, los de Susan Somers, que me leí creo que como cuatro o cinco de ellas, investigué muchísimo, me sirvieron muchísimo para estar ahora bien, sentirme bien, y pues nada, qué mejor, qué mejor en la vida de que sentirte sano y contento. Bueno, gracias, los veo a los que van al curso de la inteligencia del corazón, los veo pasado mañana, viernes, ya tengo todo listo, estamos muy emocionados, todo está listo y preparado para recibirlos, sé que vienen gente de toda la república, les agradezco mucho, voy a dar mucho gusto a conocerlos. Gracias, bye bye.